Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como realizar un hard reset o borrado general en un vivo Y51 Bueno para las personas que tengan esta formidable máquina, en realidad es uno de los equipos más bonitos y más funcionales que hay actualmente en el mercado De pronto por temas de bloqueo, es decir que generalmente el hard reset se hace por medio del teclado y esto ocurre cuando se nos olvida el código de seguridad, la huella no funciona, en fin Hay muchos problemas que hacen que no podamos utilizar el teléfono, también se utiliza en el caso de que queramos hacer un mantenimiento mucho más agresivo Pero para esto el equipo de Orientador Móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental antes de realizar este proceso es muy y muy y muy importante que por favor recuerden su cuenta de Gmail Entonces voy a entrar un poco acá a la cuenta, en cuentas, la cuenta mía es pruebaorientadormóvil arroba gmail.com Recuerden que es una cuenta de prueba, es decir que no tiene nada de mágico ni nada para que ustedes lo puedan utilizar Generalmente, otra cosa que puede pasar es que ustedes de pronto olvidaron la contraseña Recomendación que se hace, cambien la contraseña o esperen los tres días para hacer este proceso para no tener un problema gigante Recuerden que el hard reset se hace por medio de los botones, hace un borrado, en una segunda etapa pide la autenticación de nuestra cuenta de Gmail Que sería para mí la de prueba y básicamente ahí arrancaría Lo segundo también y muy y muy muy importante que la batería esté muy bien cargada La tenemos a un 67% la idea es que esté más arriba del 50% Y tercero recordarles que este equipo toda la información a ustedes se le perdería Excepto lo que se encuentre en la cuenta de Gmail y en la sica De resto pues lo vamos a perder absolutamente todo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, simular que nuestro equipo no está funcionando Se nos bloqueó, no funciona No nos acordamos del patrón Lo primero que vamos a hacer es apagarlo Vamos a apagarlo acá Esperamos que el equipo vibre Y luego de esto vamos a tomar con la tecla de volumen arriba Que sería esta y la tecla encendida Lo que hacemos es mantenerlo los dos sostenidos a la vez Ahí mantenemos un rato Ahí entro a Bueno, nos volvió nuevamente al sistema de reboot Entonces vamos a volverlo a apagarlo para hacer nuevamente el proceso Bueno, efectivamente ya nuestro equipo vamos a Bueno, lo vamos nuevamente a apagar Vamos a apagarlo Que es algo mucho mejor Cuando el equipo lo iniciamos Y vamos con la tecla de volumen arriba Y la tecla de encendida Entonces, lo mantenemos un momento sostenido Que ingrese en el modo Ahí ingresó, lo sostenemos muy rápidamente Y está el modo reboot Que es donde nos rebota el sistema normal Y acá bajamos donde dice recoger y mueven Tocamos Acá nos da algunas recomendaciones Pero con la que sigamos acá es más que suficiente Acá la tecla de encendido Tocamos para que el equipo vuelva a su sistema original Luego de eso vamos a esperar un momento Y vamos acá donde dice borrar datos Que es sencillamente acá tocamos Acá borrar toda la información O borrar todos los datos Que sería clear health data Ahí tocamos Nos hace la advertencia De que el equipo hace todo el borrado Tocamos con la tecla clay Y ya el equipo empieza a hacer ese borrado De una forma muy rápida Listo, como se dieron cuenta Acá dice retornar Volvemos y con la flecha de acá Le damos atrás Y acá vamos a tocar este lado Entonces acá Vamos a restablecer nuevamente el teléfono Para que empiece con su sistema normal Lo encendemos Música Música Bueno, como se dieron cuenta Ya el equipo acabo de iniciar Muy rápido Muy sencillo Y vamos a buscar el idioma Prácticamente por defecto Él lo trae Importantísimo Busquen el país correspondiente Y acá nos pide Aceptar términos y condiciones de vivo Es importantísimo Que también lo hagan Acá también Ahí tocar Si no le dan este visto bueno No pueden continuar Lo otro que también nos pide El sistema Es conectarnos a una red wifi Entonces ahí Vamos a verificar Y vamos a conectarnos a una red wifi Bueno, acá ya hemos conectado a nuestra red wifi Ya estamos prácticamente conectados Vamos a verificar un poco más De este equipo Bueno, acá que hacemos Sencillamente le damos No copiar No vamos a hacer ninguna configuración adicional Y acá viene los dos pasos importantes Primero nos pide un paso Donde el equipo Básicamente nos pide nuestro código de seguridad Que se supone que no lo sabemos Y acá vamos a utilizar la cuenta de Gmail Que es con la que vamos a hacer la autenticación Vamos a colocar una cuenta que no es la correcta Y luego la que sí es Bueno, ahí como se dan cuenta Hemos colocado una cuenta diferente Es prueba OM02 Diferente a prueba orientador móvil Vamos a dar siguiente Y vamos a ver que es lo que pasa Acá nos dice Accede con la cuenta del propietario del dispositivo Si usted les aparece este error Es por dos cosas Primero Porque no están utilizando la cuenta correcta O segundo Porque no esperaron los tres días Para hacer el cambio de contraseña Bueno, acá ya hemos colocado la cuenta correcta Vamos a darle siguiente Vamos a verificar que pasa Y si ustedes les aparece esto Van en muy buen camino Lo primero que indica Es usar una cuenta anterior Esto quiere decir Que la cuenta de prueba orientador móvil Vuelve y se vincula al equipo Y usar una cuenta nueva Quiere decir que la cuenta de prueba orientador móvil Se elimina Y quedaría la que ustedes quieran ingresar Independiente de que yo tenga Esta cuenta ya preestablecida en el equipo Yo puedo colocar cuantas cuentas yo quiera Entonces voy a dar en usar una cuenta anterior Quiero que esta cuenta vuelva y se vincula al equipo Esperamos un momento A que haga esa configuración Listo, entonces acá ya quedaría Vamos a dar en siguiente Salir sin recordar nada Acá Y acá nos pide algún código de bloqueo Generalmente voy a volver a colocar la L Porque voy a seguir haciendo más tutoriales Vuelvo y la confirmo No más Ahí quedaría listo Instalar manualmente No quiero que se haga ninguna configuración Quiero que sea muy rápido Y como se dan Este equipo es bastante fluido Es muy 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 rápido Y muy sencillo En realidad hacer ese hard reset O este borrado general Entonces acá voy a eliminar esto Si lo bloqueamos Nos damos cuenta que ya el equipo Me está pidiendo únicamente El código de seguridad que yo le coloqué Y ya quedaría listo para utilizar Sin ningún tipo de problema Vengo amigos Esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden dejar cualquier duda En que tu comentario En la descripción del video Pues que trataremos lo más pronto posible De responder todas sus dudas En que tu es No siento más Chao Hasta un próximo video Chao Wow Chao 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 Chao